Laptop Presario CQ42 con falla de video Por experiencia sabemos que estas laptops cuando empiezan a fallar el wifi Es indicio de que ya tenemos problemas en la soldadura del VGA Vamos a proceder a desarmarla para hacerle reballo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video